No hay nada más hermoso en esta carrera que poder entrevistar a la gente que uno admira, la gente que uno la ve y en la tele dice, ¿será tan hermoso en la vida real como en la tele? Sí, señores, se cae eso, es verdad, no lo duden más. Con ustedes, ¿cómo anda señora Carreras? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Apabullada con la presentación, muchas gracias. ¿Cómo está? Me ahorraste unas sesiones de terapia. Eso lo hablamos después. Con el ego allá arriba. Mi amor, mi amor. ¿Cómo estamos? Hacer la vida. Hacer la vida. Y estamos en la previa a un estreno de cine argentino, una película de Alejandra Marino, Hacer la vida. Estoy muy feliz de poder protagonizar esta peli con compañeras y compañeros divinos, no sé si ya te contaron, está Luisa Culioca, está Bimbo, está Flora Buzala, Raquel Ameris, que es una actriz extraordinaria. Bueno, todos amorosos, divinos compañeros. Y una película siempre, viste, cuando se está por estrenar, hay como una conjunción de sentimientos de darte cuenta que lo primero es la felicidad de haber llegado a buen puerto, de que ahora solo falta que vengan los espectadores a la sala. Y esta es una película que es buena y que es entretenida y que hay un guión que te atrapa y que son personajes que se parecen mucho a la vida real, pero con una dimensión, viste, con varias vueltas de tuerca que hace que te dé ganas de seguir mirándola, que no la puedas dejar de ver, que no te puedas levantar del cine o en el momento que la pasen por la tele que no puedas cambiar de canal, porque vas a querer saber qué sucede con cada uno de ellos. A mí me pasaba cuando la vi, cuando la estábamos viendo acá en el DAC, Gentileza Cris Lutusa, que siempre nos invita, es, yo miraba a tu personaje, ¿no? Y yo, con el talento, el oficio y todo lo que tenés, dije, ¿le habrá costado construir ese personaje? O le sale y dicen, hace esto, pum, y le sale de taquito, hace el otro personaje, pum, y le sale de taquito, hace este personaje puntualmente. De taquito no se puede hacer el cine. Pero te sale barba. Bueno, gracias a Dios, algo aprendí. Podemos vivir de eso. Recién me dijo que era una prósar, digo, bueno, empecé a hacer cine cuando tenía 8 años, así que llevo algunos años, algo, estoy contenta de que me digas esto, de que te gusta cómo se ve. Hacer la vida son personajes, imagínate que vos entrás a un, que podés espiar por la cerradura todos los departamentos de un edificio, y que te empezás a dar cuenta que los habitantes de esos departamentos están conectados entre sí. Entonces son personas cotidianas, personas que podés ser tu vecino, que podés ser vos misma, pero todos ellos tienen un deseo incumplido, como también te puede pasar a vos, como también te puede pasar a vos, como me puede suceder. Y estos personajes, en función de cumplir ese deseo, van a hacer algo que nunca pensaron en la vida. Y ahí es donde la peli se empieza a poner muy interesante porque se empiezan a arriesgar y se empiezan a involucrar en situaciones muy extremas, todas vinculadas unos con otros, donde van a poner en riesgo su vida, donde van a animarse a hacer algo que nunca hicieron, donde el amor empieza a circular por lugares que no se esperaba. Mi personaje, Mónica, es una mujer que quiere tener un hijo y no puede. Y en función de ese deseo se va a volver feroz. Literalmente feroz. Feroz. Y busca eso en cualquier medio, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Cueste lo que cueste. Y eso tiene sus consecuencias también. Así que, esto es así, un recorte chiquitito de uno de los personajes de Hacer la Vida. Y ya te digo, es una peli donde todo parece natural, donde todo parece de todos los días, pero se va a volver extraordinario. Señores y señores, si usted quiere aprender a vender una película, la estamos vendiendo acá con la señora Carrera, llamando al 4444, perfecto, así se vende la película. Al cine argentino hay que apoyarlo en la primera semana. Cine argentino, y si el cine argentino está hecho por mujeres, doble motivo para ir a verla, porque es realmente un lente, el de Alejandra Marino es una visión diferente en nuestra cinematografía, así que vale la pena verla. Y ahora, qué peso que vos lo digas, lo está diciendo una persona que algo entiende. Que alguna peliculita hizo en su vida. Pero además con Ale, no, lo digo, pero además lo digo con, porque podría parecer una flor que yo le tiro a mi directora, es que nosotras somos un tándem, esta es la tercera película en la que yo actúo con Alejandra, además Ale es coguionista de los documentales que yo dirijo, no sé si alguno vio, por ejemplo, encinear Merelo por carreras, bueno, Ale es coautora de la peli, tenemos dos documentales más para hacer, me ha dirigido en teatro, o sea que hay una relación con la directora de Hacer la Vida que ya es como una especie de tándem artístico. ¿Qué te va a pasar a vos? ¿Qué pensás que te va a pasar a vos? Obviamente que ya te pasó, pero a medida que va pasando el tiempo en la vida de uno, las cosas van mejorando, se van luciendo y lo bueno va reflotando más. ¿Cuál va a ser tu sensación cuando en el Gaumon, cuando se estrene, salgas y esté toda la gente ahí esperándolos? ¿Qué pensás que te vas a sentir? A veces, mirá, hoy me di cuenta de eso, porque recién compartimos una función privada de la película, yo me fui del set, terminé de filmar y no vi nada, solamente había visto una escena en la que hubo que doblar una palabrita, una cosa muy pequeña y no había visto nada. Y me encantó. Te puede suceder de hacer una película y que la borrezcas y que no te gusta, que no te guste el encuadre, que no te guste la prestación que hiciste como actriz. Y yo creo que este es uno de los trabajos más lindos de mi carrera. ¿Sí? Sí. ¿Y cuando salga si la gente te espera? Bueno, no sé si me va a esperar la gente, vamos a ver, vamos paso a paso. Vos decís esta película, yo estoy en esto, la gente te va a esperar. Bueno, ojalá. Al margen de la foto, del autógrafo y todo eso que estás acostumbrada. Pero yo ya lo vi de otra manera también. Y bueno, es una buena película, es una película en la que me va a gustar estar en el hall, porque la defiendo con el corazón, porque estoy muy contenta de que sea una película entretenida, que sea profunda, que tenga ese nivel de detalle, de tiempos. Es verdaderamente una linda película para ver. Muy bien. Te agradezco mucho este tiempo. Y la pregunta final es la siguiente. ¿Cómo lo llevamos con las redes sociales? Lo estoy tratando. Vengo intentando. Tengo un Instagram. ¿Cómo es? Que es Victoria Carreras Oficial. Tengo un Facebook también, Victoria Carreras. Sí. Y bueno, sí, me manejo. Va creciendo, va creciendo. ¿Interactuás con la gente? Que te ponen, ay, qué lindo. Te miramos. Sí, 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 sí. Interactuó. Contesto, contesto. Así que me pueden escribir. Ahí está. Ese es el tema. Hoy lo que tiene este nuevo milenio, esta nueva generación, pues yo tampoco, ¿no? Parezco que tengo 20, pero no tengo 20. Los duplico. Es que la gente, la gente común se puede comunicar con el actor que ve y dice, uy, mirá, me escribió Victoria Carreras. Victoria Carreras Oficial, me escribís, me contás qué te pareció la película. Me encantó. Y te voy contando en qué ando. Mi amor. Señoras y señores, un lujazo que me acabo de dar. Se los presto también para que lo sigan mirando. Victoria Carreras, no me lo puedo creer. Muchísimas gracias por este ratito. Gracias a vos.